No se murió el amor Aunque no siempre resulta fácil vivirlo a diario No se murió el amor Todavía La suma de los dos Las ilusiones, las fantasías El hambre de seguir Continúa Más que ayer y menos Que mañana menos Cada vez más fuerte Cada vez más dentro El hierro y el imán Granos de arena, gotas de lluvia Globos de espuma Mitades de un total Matemático Siempre queda un ángulo Un rincón inédito Que conduce al éxtasis En el cuerpo a cuerpo La música es beso de mujer Arida recuerdos Produce placer La música es perfume de flor Es bomba de tiempo Rítmico temblor La música es como no sé qué Que te hace vibrar Que bebe tus pies La música es potente motor Que lleva dos cuerpos a una explosión La música, la música Toda mi gente se lanza a la pista Conmigo a bailar La música, la música Toda mi sangre se mezcla en el baile Con fuego al cantar Quisiera creer que no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que algún día volviéramos a vernos Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te has sanado bien mi herida Si eres feliz como dice la gente Te diré la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte De voz especial y timbre único Él sabe manejarse entre acordes y melodías Bienvenido a 10 preguntas Pablo Martínez Gracias, muchas gracias Un placer para mí estar contigo Igualmente ¿Cómo te das cuenta que te gusta la música? Yo desde chiquito En la escuela Había muchas inquietudes De hacer grupos Música vocal y todo eso Y en los actos de la escuela Me ponían a cantar Desde chiquito Oyendo esos grupos De niños Me ponía a cantar Y descubrí como que iba con eso Yo oía mucho a mi mamá cantar Cuando cocinaba Ella cantaba muy lindo Y la oía mucho Y de ahí vino poco a poco Supongo que de ahí vino, ¿verdad? La primera presentación ¿Presentación cómo? Con público aplauso El primer aplauso Dios mío Yo no recuerdo Pero debió ser En uno de los actos líricos del colegio A veces era un curso Y a veces era el colegio completo Recuerdo que yo estudiaba En el colegio Juan Bautista Cambiazo Y sí Sí Y recuerdo Creo que fue un acto a las madres Teniendo yo algunos Ocho, diez Diez años Primera orquesta Mira La primera orquesta Fue profesionalmente Los hijos del rey Pero antes Mi amigo Se llama Manuel Asensio Me había llevado A los juveniles De San Cristóbal Porque él Como yo era director De coro y cosas Y decía Tú no quieres cantar Merengue Yo no quería No me gustaba Mucho El arte popular Era más cultural Y más cosas Bueno Manuel me llevó A los juveniles De San Cristóbal Ahí estaba Cuco Y me dejaron cantar Y cosas Y eso era una tembladera Y la garganta seca Sí Una vez en San Cristóbal En una actividad Canté La primera vez Que canté Con una orquesta De merengue Fue con los juveniles De San Cristóbal Entonces ya después Profesionalmente Unos años Después Cuando apremió La necesidad De hacerlo Ya lo hice Con los hijos del rey ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cuál? La de los hijos del rey Fue muy buena Yo era un chamaquito Y ahí estaba Jacinto Mi compadre Jacinto Cantiel Y Rafaelín Hernández Y ya tú sabes Eso era electricidad Por todos los lados Y me gustaba mucho Me sentía muy bien Muy acorde con lo de la edad ¿Qué tiempo estuviste Con los hijos del rey? Mucho tiempo Tres meses Tres meses Sí Estuvo solamente tres meses Porque luego Pasé a pasar Parte del equipo Del maestro Dionis ¿Cómo fue esa convocatoria? Bueno Después de salir La finalísima De Cuánto Vale el Show Un amigo en común Me fue a mi casa Allá Al Distrito Federal De Hainas City La única ciudad Que desde el puente Del 12 Para ese Boston Y Me dijo Mira El maestro Dionis Te quiere ver Imagínate Dionis Fernández Que ya desde ese tiempo Y me acuerdo Yo que estaba pegado El cogelo león Y todo eso O sea Una figura De primer Digo yo No pero no puede ser Yo estaba muy Muy enamoradito De dar mis brincos Ahí con los hijos del rey Y bueno Se dio La oportunidad Nos juntamos con el maestro Y bueno Ya parece que tenía referencia No lo sé De mi participación En el concurso Ok Yo quiero hablar un poquito De las grabaciones Que hiciste con Dionis Pero antes Pablo Martínez Pablito Pero más la culada Y otra más Porque ese tipo Ese tipo Es fuera de liga Es de un juez de serie Pablo Y no te vaya a hablar De teología Y cosas de esas Ay 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 Dios mío Instruido Una formación Una educación Basta Un altitazo El tipo Realmente Un cantantazo Ese tipo De gente Que se le hace así A Pablo sí Por favor ¿Qué dice Pablo? Ay Dios mío Maestro Gracias maestro Por esa Aseveración suya ¿Qué dijo de qué? De lo que dijo Dionis Decir gracias Y sí es verdad Yo era Lo que pasa Sí Yo tenía problemas Con ciertas cosas De disciplina Y eso ¿Puntualidad? A veces sí A veces sí Sí Era un poco Difícil Para mí En esos años Yo vivía en Belén Con los pastores Mentalmente Y Me 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 tomó Un poco De trabajo Poner los pies Sobre la tierra En esto El maestro Me enseñó muchísimo Aprendí mucho Viendo a Sergio Con Con su cumplimiento Y su Su disciplina Y poco a poco Fui tomando lo bueno Ok Claro que sí Te voy a preguntar Por unas cuantas De las canciones Que grabaste Con Dionis Fernández Y Dentro de las posibilidades De transportes A ese día De grabación Y tratando De buscar Tus sentimientos Impresiones Sobre ese momento Ok La primera La primera La primera canción Es Yo amo Yo me acuerdo La melodía es italiana De una balada italiana Pero la letra La hizo Fenecido Víctor Víctor Y yo recuerdo Como ahora Sí Perdón Hubo una conexión Con el tema Inmediata Desde que me entregaron La letra Ya yo lo estaba sintiendo Y me pasaba Que Cuando me ponía Cuando una canción Yo la estoy cantando Y me da muy Tengo que parar O sea Porque Tengo que parar mucho Porque Me emociono Y tiro la letra No veo Me emociono mucho Me pasó eso Con yo amo Una conexión Instantánea Con esa letra Tan hermosa Que hizo Víctor Pues retenerte Bueno Retenerte Yo recuerdo Que tenía una gripe Que no sé si Lo sientes Cuando lo escuchas Completamente Fañoso De gripe Muy nasal Y me acuerdo Que tenía mucha gripe Pero había que grabarlo Y se grabó Me gusta Me gusta Me gusta mucho Siempre la hago Siempre la toco Y siempre me la piden Imagino que había que entregar La producción Si o si Exactamente No lo sé realmente Porque Cada quien en lo suyo Entonces cuando me pedían Pues yo Trataba de hacerlo Y si salió 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 bien ¿Verdad? Si No se murió el amor Con no se murió el amor Hubo algo muy particular Que era que Que no me gustaba La canción No, no me gustaba Pero no era por nada Si no era que yo La veía como muy Muy seria Muy formal Muy Demasiado poema Entonces yo era un muchacho Y Y como que lo que quería Era fuego Tú sabes Y si tuvo problemas Para Aceptar De hecho El maestro me jodió la zona Porque yo le dije Maestro Dele eso A Kaki Díselo a Kaki Maestro Y me dice No es usted Que lo va a grabar a Pablo Y por ahí está Alex Que estaba también Alex Sosa Díselo a Alex Que no Que no Que ninguno de los dos Que es usted Que lo va a grabar Y entonces yo Puse mi triunio Y me puse bien en cómodo Dice No, no profesor Que no graba eso Me dijo O la graba O usted no está en el equipo Por eso Por eso Tipos de cosas Que el maestro dice Que yo era un poco Indisciplinado Y si, si lo era No sentía conexión Cuando nos Fuimos al estudio De grabación Que empecé A cumplir Con mi trabajo Y a grabar Las regañadientes Cuando hicimos La primera parte Que había un puente O algo así Que él dijo Pónsela Yo empecé A entender Lo que él quería Ah, yo estaba Grabando Grabando Y Y pónsela ahí Para que sigamos Para que oiga Lo que has hecho Ahí yo me di cuenta Digo Me empecé a dar cuenta Cuando terminamos De grabarla Que me llevé El casetico El casetico legendario Que le dan a uno Para uno Escucharla En el carro Fue que se me hizo Un nudo en la garganta Yo dije Wow Sí, algo muy especial Con esa canción Más o menos Qué tiempo Te tomó grabarla No recuerdo Fue trabajoso Porque Porque El estilo De Dioni En ese instante Estaba dando Como un cambio Entonces Todo lo que había Cantado antes Sí había cosas románticas Pero nada Con esa fuerza Interpretativa Entonces el maestro Me empezó a pedir Cosas Que ni siquiera Yo sabía Que tenía En ese instante Yo era un chato Que cantaba Y sí Luego que terminamos Que el maestro De lo forma Fue que yo me di cuenta Dónde estaba La melodía Dónde estaba Qué buscaba el maestro Y de haberme tomado Una hora y pico Dos horas A mí me gusta mucho Ese tema Y como lo interpreta Gracias Me parece una muy buena Interpretación Gracias Ese logro es de Dioni Loco, loco Loco, loco Fue muy divertido Fue mi primera grabación Digo No la primera Porque ya habíamos hecho Un par de experimentos Con el equipo Pero fue mi primera grabación Que sonó Fue mi primera grabación Ya en una producción Y fue muy divertido Porque no me lo podía creer Cuando lo escuchaba En la radio O sea Ese soy yo Pero yo estoy caminando aquí En ese instante La tecnología La tecnología no era la de hoy Y tú ir caminando en la calle Y la gente decía Óyete aquí O sea Era bien especial Fue muy especial El pescador de Barú El pescador de Barú Me acuerdo yo que Que el ingeniero Era Roger Sayas Y había un pedacito Ahí donde estábamos Donde estábamos como Y yo bueno Y el maestro me decía No, no La nota que está dando ahí No es Entonces al final Yo Como oí la canción Yo la oí así Y después Creo que Roger le dijo Pero yo creo que Está dentro de la melodía Ok Y así se quedó Y entonces yo Porque teníamos un rato Y yo tratando de Hacer lo que el maestro me Era Ya tú sabes Una nota ahí Extraordinaria Y Y quedó Quedó Gracias Roger Muchas gracias Por sacar Tu experiencia resumen Compartiendo con Dionis Y el equipo Todo Fue el aprendizaje Muchos piques Hice muchos piques Y el maestro Hizo muchos piques Conmigo Entonces Al fin y al cabo Fue lo que me preparó Para Para salir Al mundo A A ejercer Como un cantante Como un artista Eh Tratando de Recuerdo yo Que cuando entré a la manzana A los bailes siempre El primer mes Yo era que llegaba primero Todo el tiempo Y si me quedó eso Me quedó El respeto Al público Con Dionis Aprendí a respetar Al público Eh He tratado Durante mi carrera No tomo Pero De nunca En el pasado Llegar Ni embriagado Ni Ni desaliñado Ni tarde Gracias al maestro Dionis Fernández Y por supuesto Respetar Eh La frescura Que debe tener La voz El día que canto No salgo Me acuesto Descanso Por lo regular Eso es parte De lo que aprendí Con el maestro ¿Por qué sales De donde Dionis Fernández? Deseos de ver Y de hacer Cosas No estaba pasando nada O sea no fue que Te incomodaste Yo tenía cinco años Con el equipo Y no No Simplemente yo tenía Deseos de hacer cosas Tenía deseos De explorar De hacer cosas Casi diferentes Y la oportunidad De la manzana Fue O sea te dio Ni tu paso A la manzana A la gran manzana Cuéntame ese primer día Tuviste que irte Para Nueva York Si si Yo me fui Con mi familia A Nueva York Y duré como Dos o tres semanas Ahí Y llamé a Víctor Y Víctor No tenía Ni la más Minima idea De quien le hablaba Y ha hecho Esa anécdota Otras veces Llamo a Víctor Que me había dicho En ocasiones anteriores ¿Por qué tú no te quedas aquí Pablito? Y yo no quería Nunca me gustó la idea Pero Cuando voy y llamo Víctor dime Es Pablito El que estaba con el maestro Y me dice Bien Pampu Tú sabes Víctor Bien manito Chévere Que te vaya bien tranquilo Va y Te cerro el teléfono Digo yo Le digo yo a Iris Neida Que era la que estaba Regenteándome La La Como eso El estar en El buscar trabajo Y bueno Como dos semanas después Me dice Vida Pero llámalo otra vez Y lo llamé Entonces le dije Con punto y coma Quíño era Mira Pablito Que estaba con Dionísio Tú tocas hoy Me dijo Víctor Tú toca hoy Y en efecto Fuimos a fuego Y él hizo Y él hizo toda Una paráfra En la área Víctor Para presentarme Después de La manzana Hacer tres o cuatro temas Me presentó Como un nuevo cantante No sé cómo Logramos hacer No creo que fue Loco loco No sé No sé Conseguimos los papeles No sé Pero esa misma noche Lo hicimos Y el mismo día Que hablé por teléfono Con él Empecé a trabajar Con Víctor Y llegaste a grabar Con La Gran Manzana Claro Grabé Muchos temas Como Primero fue Como decirte Eh Niña bonita Se muere Enamorado Hicimos un buen par De canciones Ok Luego de La Gran Manzana Vengo a Santo Domingo De nuevo Y Con la familia Primero vine yo Para La Muralla Mi compadre amable Valenzuela A mí Me dice Compadre hay un proyecto Le interesa volver para acá Y yo le dije Yo que estaba loco Por volver Y le dije Compadre Que es lo que hay Me explica En ese instante En ese entonces Eh En sociedad Con Con Héctor José Torres Y su señor esposo En ese momento Eh Empezamos una sociedad Entre Amable Valenzuela Mi compadre Eh Los Los esposos Torres Y Y un servidor Y fue Una de las mejores Experiencias En mi carrera Que yo he tenido Con La Muralla Grabas La Música La Música El Beso Corazón Salvaje Como ayer ahora Corazón Salvaje Chin Chin de Cariño Hubo Ben Morena No Ben Morena Fue después Ok Ben Morena Lo hice En una producción Que hicimos Para Para BMG Bajo la tutela De Cholobrenes Ok Yo quiero que hablemos De la música Eso es Arreglo De Vertigo Sosa Sí Háblame de ese día Y cómo La escuchas Por primera vez No yo la escuché La composición Es de Mario Díaz Eh Y la La escuché En un casetico Ahí Me la aprendí Eh Me gustó mucho La melodía Como tan Como de añoranza De los 60 No sé si te da Esa vibra Como 70 ¿No? Una vibra como 70 Y Y me gustó mucho Lo que decía De la música Porque uno siente Eso Y fue muy fácil Hacer la música Fue muy fácil De hecho Eh Yo creo que la voz Que tiene la música Es una voz guía Que no está muy Muy dentro del parámetro Pero Pero fue el gusto Quedó como Con la gracia Que queríamos Y ahí lo dejamos Cuando yo oí El arreglo De la música Y el timbal Y el piano ¿Quién grabó ese piano? Me recuerdo que El difunto Vertico Mi hermano Que en paz descansa Me dijo que fue Juan Valdés ¿Estuviste ahí Mientras se grababa O llegaste ya Yo llegué ya Cuando estaba la pista hecha Por eso pregunté Cuando oí el despampanante Arreglo Tremendo Tremendo Vertico Sí, sí Y con Corazón Salvaje Corazón Salvaje Recuerdo que El arreglo Es de Dionís Fernández Y yo recuerdo Que fue ¿Puede decirse el estudio? Sí, claro En EnQ con Eric Ramos Grabamos ahí Corazón Salvaje Tenía un tiempito Un tiempo que no No interactuaba Con el maestro De hecho De hecho creo que fue La primera vez Que interactué Después que salí del equipo O sea No fue difícil Ese encuentro No, no, no Cuando yo llegué Estaba el maestro Pablo Ay, ya tú sabes Maestro Y escuchamos Y yo dije Guau maestro Con Corazón Salvaje Toda una pieza De arte Del maestro Dino Fernández Por eso nos apechamos Para poner en la boya Eso Dormimos como tres días Digo Esto tiene que quedar bien Tú sabes Claro El maestro Luego de la muralla La muralla Duró un tiempito Un año O algo así Entonces En acuerdo Con Cholo Brenes Hacemos una producción Que se llama Pablo Martínez Para BMG Que es donde está Malquerida En Bachata Malquerida En Merengue Está también Ven Morena Y está Un buen par de temas Muy, muy lindos Una producción Muy linda Que bueno En aquel momento Solo tenía unos pleitos Ahí con BMG Por los ilegales Y la soga se rompió Y se promocionó Solo Ven Morena Yo me imagino Que eso tuvo que haber sido En los tiempos De Suavemente Porque el Ven Morena Está bomba Bomba No, no No Suavemente Fue en el 97 Lo de Ven Morena Y suavemente Fue después Ya O sea que Esa Se adelantaron Al estilo bomba Sí, Henry Jiménez No, ya estaba Acuérdate que el bomba Viene de Puerto Rico Claro, pero Tú sabes que Cuando Elvis Crepo Pega eso Todas las disqueras Dijeron Todo el mundo Va a grabar bomba Sí, sí Yo creo que nos adelantamos Fue Henry Jiménez Que me hizo Un par de los arreglos De hecho Muchos Un par de arreglos Lindísimo Te necesito Malquerida Esa ¿Qué temerás que estamos? Ven Morena Ven Morena Y Fue una producción Con mucha energía Con mucha vibra Positiva Que se hizo Lamentablemente Son circunstancias Que se dan En el negocio De la música La industria De la discográfica Luego de ese proyecto Parada Joven Bueno Pasé un par de años Inactivo O sea Haciendo actividades Y eso dentro De lo posible Pero bueno Después me Me aborda Encuentro Un amigo De mi mamá De la infancia Que bueno Nos conocíamos Y yo Que era José Lluberes Y Y me dice Pablito ¿Qué estás haciendo? Y digo Bueno nada Ahora mismo Y vamos a hacerte la banda ¿Qué te parece? Parece que él sintió Le nació eso Por la familiaridad Que había Entre su familia Y la mía Y bueno Le dijo a Mon Mon Vamos a hacerle eso Ayúdame con eso De Pablito Empezamos Y eso Y entonces Mon a su vez Habla con el toro Mira tengo este proyecto Que me puso mi hermano En las manos Dime Quiero que me lo manejes Quiero que me Porque el Mon Es muy ocupado ¿No? En sus asuntos De radio ¿No? Y entonces el toro Que manillaba Parada Joven Y al Torito Y a Rubi Pérez Le dijo Ven acá No te interesaría Darme a Pablito Para Parada Que necesitamos Un cantante Y Mon le dijo Bueno Habla con él Y yo lo que tengo Una referencia De mi hermano De hacer tal cosa Y bueno Como yo estaba No se estaba pasando Muy bien En mi casa Eh Carencias Entonces yo acepté Y de buena gana Pues entré En el año 2000 A Parada Joven Manillado por el toro Ok El día que te tocó grabar Vuelvo No te gustaba tampoco No recuerdo Recuerdo que como tenía Un par de años inactivo La garganta estaba muy Fuera de forma Y cuando fuimos a grabar Vuelvo Me dice el toro Y yo empiezo a cantar Y no me sale O sea No me salía Tuve que calentar muchísimo Y el primer día Que fui a grabarla No me salía No me decía Pero yo creía Que tú eras cantante Y yo cogí un pique Eh Ok No Otra vez No eso es lo que yo quiero Yo no sé Que era lo que él quería Él quería algo Que yo no lo entendía Y yo le decía Pero que es lo que tú quieres Suavidad Ternura Modulación Que es lo que tú quieres No es que no lo siento Mira Ámelo Me decía como alguna seña ¿No? Y me decía Ahora si no lo lograste O sea Y yo cogí un pique Al final me dijo Mira Eh Perfecto Yo lo hice Más o menos como pude Perfecto Terminamos Eh Esa Llévatela para tu casa Y apréndetela O sea El pique que yo tenía Con el toro Yo quería machucarlo Pero yo siempre Humilde Y tranquilo Me llevé Ok Con un pique Yo decía Yo no voy a grabar Esa vaina Y entonces Oyéndola Oyéndola Y cuando volví Ya tenía Más o menos Porque hay que Escuchar Las canciones Y hay que escuchar Y hay que escuchar El arreglo Yo creo que Es un error Tú ir al estudio A grabar una canción Sin haber escuchado El arreglo Porque Te pierdes De qué es lo que El arreglista Busca Que es el que le está Dando cuerpo Que es el que está Poniendo la melodía Dentro de ese Armazón Entonces es importante Que tú sepas Que oigas Dónde Por dónde Quiere ir El asunto Fue que Después del pique Cuando volví Me hizo Fue tan difícil Y le dije No Eso era lo que yo quería Y ahí grabamos También Nuestro inmenso amor Y todo eso Vuelvo ganó Merengue del año Merengue del año Sí 2003 creo Ok Merengue del año La historia de nuestro amor Nuestro amor Pasó algo Muy especial Que Cuando la grabamos En eso Se la llevamos A Mon A Mon Lluberes Y Todas las canciones Y Mon dijo Me gusta esta Y yo Sé Del sentido Fino Que tiene Mi hermano Mon Para la música Tiene un olfato Y le dije A los muchachos En Parada Joven Mira Vamos a hacerle caso A Mon Ellos nos querían Ellos estaban sonando Otro tema Y Mon por su lado Puso nuestro inmenso amor Y yo le decía Quiten eso Y bueno Lo quitaron Fuimos a Puerto Rico Le hicimos un audiovisual Todavía no sé Por qué fuimos a Puerto Rico Pero Fuimos a Puerto Rico Y Sonaron el tema Como un mes Y el tema Creciendo Creciendo Y después lo quitaron Pusieron otro Al mes de haber hecho Un videoclip Carísimo Y todo Y yo decía Pero por qué Y Pusieron otro tema Lamentablemente La gente seguía Y nuestro amor Lamentablemente Sonó solamente un mes Un mes y pico Y todavía Yo ni siquiera Yo me acuerdo El tema Con el que quitamos A nuestro inmenso amor Y la gente Pide insistentemente Nuestro inmenso Más que vuelvo La gente me pide Nuestro amor Mucho más que vuelvo Vuelvo es como Si no hubiera sido La gente lo oye Le gusta Y lo conoce Pero no lo piden Tanto como Nuestro inmenso amor Abeja reina Abeja reina Fue un invento Bonito Quedó muy bonito Y Y esa Esa Y Esa canción Y Cartas amarillas Forman parte De un catálogo De rarezas Que yo tengo Porque Uno la tocaba En los bailes Y la gente No se paraba A bailar Y tú sabes El pique que le da a uno Como merenguero Cantar una canción Con la pista vacía Y el lugar lleno Y el lugar lleno de gente Y yo decía ¿Por qué no lo bailan? Y yo decía Pero bailen Entonces yo no entendía Cartas amarillas Que todavía me la piden mucho Yo decía Quita eso del repertor Lo decía el director Quita esa vaina Porque Se supone que uno Lo que viene a hacer Bailar a la gente Y después me di cuenta Alguien me dijo Es que no Yo no quiero bailarla Yo quiero oírla La gente me decía Lo que queremos es oírla Cántala Digo Cuando me dicen Cartas amarillas Digo Pero ¿y para qué? Si no la van a bailar Queremos oírla Y ahí yo dije Ok Cartas amarillas chicos Y esa que dijiste Abeja Reina Le pasó lo mismo Muy bonita Abeja Sí, muy bonito Quedó bien Quedó bien ¿Quién es Trompuita? Trompuita es mi hija Se llama Stephanie Lo más bello Que ha parido De la bolita del mundo Junto conmigo Junto conmigo Otra hija Camil Fue mi primera hija Y ya tú sabes Papi Apechao Y ella hacía como Tiene como un piquito Yo le decía Trompuita Siempre lo decía En los temas Comencé Cuando ella nació Cuando yo estaba En la Gran Manzana En Nueva York Nació ella Y ese es mi Trompuita ¿Y cómo surge El Lepa Caramba Hombre? Lepa Caramba Hombre Sale de De una invitación Que yo hacía De mexicanos Con mi Yo le digo A mi compadre Somos amigos Mi compadre Willy Gómez Cantante de la Gran Manzana Y nosotros ¿Cómo está usted Compadre? Pues ¿Qué onda con usted Compadre? Lepa Caramba Hombre Que le da a usted Las cosas Con el estilo Tejano pues Entonces relajándose Con el compadre Me salió Lepa Caramba Hombre No estrellamos de la risa En el baile No, no, no Hablando él y yo Y entonces Le salto yo En medio de un tema Mi compadre Huepa Caramba Y entonces Nos reímos muchísimo Y ahí empezamos Todos A decir Huepa Caramba Hombre A coro Sí Y con esa chance Con el compadre Willy En los Mambo Sí, sí En los Mambo Y cuando terminaba Ram Huepa Caramba Hombre Exacto Entonces yo después Me quedé con eso Qué chévere El concierto Más complejo Concierto Baile Que te ha tocado Participar ¿Complejo en qué sentido? Puede ser técnico Es que es muy amplia El espectro Te dejó el bus Te dejó el vuelo Estaba enfermo No, una vez Que Ay Dios Es que no Una vez que Con la muralla Hicimos No recuerdo Qué era Era No sé Puedo decir El nombre ¿Verdad? Sí, sí La emisora Radio Universal Que era de los De los socios Cumplía años Creo que fue En el parqueo De lo que es Ahí de esa plaza Que está Centro Unicentro Plaza Unicentro Plaza Que antes era Una explanada No había nada ahí Hicimos un concierto Ahí Y fue un poco En bromón Al terminar Una persona Me saludó Yo la saludé Y me pegó Una mordida Y hubo que Un lío Me dejó Todos los dientes Como cuando Estuvo a un daltista Que ve la foto Me dejó en la espalda Pero sin ninguna explicación No, no Porque se puso Como así Se emocionó Como histérica Y yo le di un abrazo Y ella gritando Me agarró Y me Y hubo que Entonces Jalándola a ella Conmigo Te jalaban a ti También Me jalaban a mí Y eso fue lo más Embarazoso Que me ha pasado Aparte de Algo que me pasó En Holanda Tocando con Víctor Roque Tú sabes que usábamos Unos pantalones Bien apretados Y se me abrió Con una brisita De primavera Entonces ya tú sabes Que con Víctor Era acción pura Y yo de frente Nada más Y Víctor Como que tú Lo estás dando la vuelta Y había una rotura Desde Casi desde Desde el cinturón Hasta donde pierde El nombre El pantalón Ay, ay, ay Sí Esas dos cosas Y el baile Concierto Más chévere Más chévere No recuerdo No lo recuerdo Han habido muchos Es que han habido muchos El más chévere Oh Dios No recuerdo De verdad No recuerdo Gracias a Dios He tenido muchos momentos Tantos momentos bonitos Que no recuerdo Una vez hice Una vez hice un concierto En la Casa San Pablo Que se llamaba Entre el amor y el cielo Guau Me acordé Y me había soñado Como dos días antes Que el concierto Estaba vacío Y iba con un temor No, no No se explotó Pero tampoco fue como Me 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 soñé Y ese era un temor Terrible Pero después fue una satisfacción Muy grande Porque Descubrí Cantando canciones cristianas Y mis merengues Románticos Que había un muchacho Alguien me dijo Que había un muchacho Ahí que tenía Serios problemas De depresión Y de Y de tendencias Malas para él mismo Que Que aceptó Al señor Y todo Y eso ya Eso lo pagó todo Eso sea Lo pagó todo Que bueno Que tan complejo Es Hoy día Llevar una carrera Artística Detalles Oye pero tú Viniste duro y culvero A tú no le has hecho Esa pregunta A Muchísimas veces Lo que pasa es que Tuve la entrevista Hasta una parte Que tan complejo Es Llevar una carrera Artística Muy complejo Dame detalles En todos los aspectos Es muy complejo Te hago esa pregunta Porque Somos de otra época O sea Iniciamos El tema de la música En otro momento Por lo menos Yo pude ver El momento De la disquera Donde había Un apoyo Por lo menos En la discografía Pero hoy día Ustedes Los cantantes No tienen ese apoyo Entonces por ahí Es que va la pregunta Mira Es muy complejo De hecho Yo pienso En mi caso No se puede Tomar 100% No se debe Tomar 100% Aunque a mucha gente Le va muy bien Y que bueno Gracias señor Por eso Pero Desde la plataforma Yo tengo por ejemplo Una ausencia De De los medios Con una canción nueva De más de 10 años O 10 años He grabado Algunas cositas Pero Realmente Ahí queda Y veo Que no es fácil Es muy difícil Sobre todo Nosotros Los merengueros Tenemos Tenemos La cuesta Bastante inclinada Y Eso Eso lo define Casi todo Un artista Que no tiene Exposición Pues no tiene Demanda No tiene Oferta Y Es un poquito Nos hemos mantenido Un poquito En Tras bastidores Y la gente Agradezco muchísimo El cariño Que nos da Por todo lo que hemos hecho Nos tiene Nos tiene vivos Lo que hemos hecho Sería bueno Y de hecho Yo lo estoy haciendo En este momento Maestro Diony Me Ya me hizo un arreglo Y lo vamos a grabar Una canción Hermosísima Producida por él Y Y bueno Ahí estamos Vamos a Yo entiendo que hay que dar la lucha Pero es complejo El medio está muy complejo Lamentablemente Se puede decir que el gusto Ha cambiado Mucho El gusto de lo que se hace El profesionalismo de lo que se hace Y bueno Afortunadamente Puedo Seguir Tratando de hacer Lo que yo hacía antes Con la misma calidad Espero que lo reciban Pero parece que sí Porque Todo el feedback Que recibo De la gente Es de Yo amo No se murió el amor Loco loco Que canción más bella Ha sido algo Que me ha dejado Anonadado Porque pensaba Que ya nadie se acordaba Quien era yo O sea Y después de salir Y exponerme un poco Veo que no Que la gente sigue Escuchando la música Y que bueno Que bueno Que muchos padres Ponen esa música En sus casas Y muchos hijos De esta generación Saben Saben Conocen nuestra música Mariladia Maridalia Hernández Voy a hacerlo otra vez Maridalia Hernández Me dijo en este mismo lugar Que el artista Aparte de su arte De su canto O de su música Necesita Una segunda Fuente De ingresos Yo quiero saber Tu opinión En ese sentido Completamente de acuerdo Yo entiendo que Que si Es necesario La mayoría de artistas Que residen fuera Tienen algo Porque Es difícil Para muchos Es difícil Solamente cantar Y Maridalia Tiene razón Y precisamente Es una Lástima Escuchar De una figura Tan trascendental Como Maridalia Hernández Decir eso Porque Es como Para mi Maridalia Es como El sello De mi pasaporte Cuando yo escucho Maridalia Me pasa mucho Con Juan Luis Soy un juanluisista Hasta el 3000 Pero cuando escucho Maridalia Siento un sabor A bichuela con dulce Y a bandera dominicana Donde quiera Donde quiera que yo esté Siento O sea La conozco Y he tenido Acción Interacción Con ella Es una persona Fabulosa Es todavía más Fabulosa De lo que se ve En escena La admiro La amo Muchísimo Y ella Me siento Orgulloso De ser representado Por un artista De ese calibre Y ojalá Que no sé quién Cultura No sé quién Rescate ese tipo De cosas Eventos Es necesario No podemos Perder nuestra identidad No podemos No podemos Hablamos de una manera Tocamos Tenemos cultura Tenemos Idiosincrasia Nuestra propia No se puede No se debiera Perder eso Ojalá que Que se retome Hoy día Tú Haces presentaciones Normal Normal a quien te llame Sí, sí, claro Claro Ahora mismo Me están llamando Un buen par De personas Para ir a Michigan Orlando Muchos sitios Yo visito Muchos lugares Pero lo hago Con mucha cautela Con mucha tranquilidad Y con la intención De no robarle Mucho tiempo A mi familia Porque Al fin y al cabo Para mí Es lo más importante ¿Cómo tú Manejas el tema De la agenda? O sea, tú tomas Unas cuantas fechas En el mes Exacto Y el resto Las bloquea Para cosas personales En tu familia Exacto Así es No, no No puedo No debo Estar Siempre en un avión En un hotel No puedo ya O sea Bueno, si hay que hacerlo Pues no hay de otra ¿Verdad? O sea, qué onda Pero Si me toca hacerlo de nuevo Pues Ya uno hará los ajustes Del lugar Pero en este momento Gracias a Dios Tengo esa oportunidad O sea, que en este momento Si hay un reencuentro De la Gran Manzana Por ejemplo Una gira de un año México, Aruba Martínica Curazao No, Víctor Sequilla conmigo Con ese No lo haría No lo haría No, no Víctor Sequilla conmigo a veces Por eso Nos juntamos Y eso Ahora mismo ya tenemos Unos añitos Debido al asunto De la pandemia Que no nos juntamos Pero Pero Siempre es agradable Ese juntarse Y recordar Y eso Con el equipo Con la manzana Siempre es muy agradable Uno recuerda muchas cosas Uno se siente tan bien Una semana Quizás dos Pero ya Después de ahí Hay una situación Y tampoco Una oferta De una nueva orquesta Que quiera Pablito ¿Quién? Tampoco no ¿Quién quiere? Ahí es una posibilidad Entonces Eso depende ¿De qué dependería? Bueno, depende De las condiciones Hay una infraestructura Que uno tiene Para Para uno Como cabeza de familia Llevar hacia adelante A sus hijos O sea, estamos hablando De economía De dinero O sea, básicamente eso Y todo lo que conlleva Una carrera artística Con las personas adecuadas Con el manejador Con el manejador adecuado Con el manejador de prensa O sea Es muy complicado Por eso te digo que Para darse eso Pero te lo explico Porque sí, claro Con las cosas en su lugar Y ahora en esta Etapa de mi vida Perdón Que bueno La madurez está Ya aquí Y bueno Mi corazón Pertenece a Dios Y ya con esta Con esta acepción Para mí Sería Podría Es posible Sería posible hacerlo Ok ¿Cuál fue el mayor regalo De tus padres? El trabajo De mi papá El trabajo De mi mamá La lectura Mi papá Me enseñó A que hay que trabajar Desde los nueve años Yo trabajo Me dio el ejemplo Del trabajo Mi papá Se levantaba A seis de la mañana Se acostaba A las once de la noche A diez de la noche Todos los días Y me ayudó Me enseñó A que hay que trabajar Mi mamá La lectura Era enferma Con la lectura Y desde chiquito Hasta paquito Leía yo Y todo eso Me ayudó A abrirme paso En la vida Mi mamá Era mi mejor amiga Mi mejor amiga Perdón Perdón Nunca me había pasado Esto Ok Tu momento Más difícil Ese Perder a mi mamá Han habido otros Perdían Varios hermanos Pero perder a mi mamá Y después A mi papá Fue Muy difícil Estabas aquí En República Dominicana No tuve que venir Pero El Señor No nos da carga Que no podamos soportar Su amor es infinito Yo sé Estoy completamente seguro Más seguro De que tú y yo Estamos aquí De que La venida de nuestro Señor Jesucristo La veré De hecho Tuve una especie De No sé De revelación Como que algo Se abrió así Y yo vi a esta muchacha Como de 16 años Como agarrado Algo De algo Que era como Un refrigerador Y cuando me sonrió Pienso que era ella Tenía como 15 años Me sonrió No sé Si fue una revelación Que me dio el Señor Si es así Le agradezco Porque El luto paró ahí Cuando me enseñó eso Amén Amén Tu momento más feliz Uy Han sido Muchas gracias a Dios Dame uno Oh Dios No sé qué decirte Yo tenía que haber visto Para la entrevista completa Que la palabra veas De la mitad Ay Dios Que esta vida Tan rápida Espero que el que esté Viendo la entrevista Que la vea completa Que la vea Que esta la vea ¿Cuál fue la pregunta? Tu momento más feliz Más feliz Oh Dios Un momento feliz Un momento feliz Oh Dios Es que no sé Cuando Cuando empecé a cantar Empecé a cantar Tuvo muchos momentos felices Dirigiendo el coro municipal De Jaina Grupo músico vocal Chispa Y todo ese tipo de cosas Pero La vida cambió Cuando empecé a cantar Y como la gente Pablito 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 No es un momento Básicamente Es una etapa Pero Pero fue hermoso Cuando uno Se sube a una tarima Y Y se expresa Y de hecho Eso lo Lo he hecho desde siempre Canalizo Mis problemas Y mis frustraciones Mediante la música Mis dolores Mis penas Y funciona Funciona Es increíble Como Como funciona eso La La canalización De ese tipo de cosas Muchos momentos felices Con la música Muchos Por supuesto Están los familiares Cuando me nació Mi primer hijo Cuando Mi primera hija Momentos felices Y Y un poco Complicados Pero Pero bien Muy feliz Muy feliz De ¿Te has arrepentido En algún momento De escoger la música? Si A veces si A veces uno dice Bueno Si hubiera sido Lo que yo quería hacer Era psicólogo Clínico ¿Qué hubiera sido? Yo Amaba O amo Esa profesión Mucho Tengo un par de Amigos Que lo son Y comparto Cuando puedo Comparto algunas cositas Con ellos Pero si Me hubiera gustado Ser psicólogo Pero Arrepentirme Como No No O sea Totalmente No Me hubiera gustado También Incursionar En otra carrera Cuando tú te reúnes Con esos amigos Psicólogos ¿De qué hablan? De eso Del comportamiento Humano De los patrones Yo les digo Que yo no estoy de acuerdo Con Sigmund Freud Por eso quería Los patrones No son buenos Yo digo Que las huellas digitales No hay dos iguales Y caracteres No hay dos iguales Tú puedes Tomar Y determinar Más o menos Un carácter Pero Es muy difícil Cada carácter Tiene características Parecidas Pero en ti Son diferentes Yo supongo Que por eso Dios nos hizo Diferentes a todos Las huellas digitales No son iguales Eso es lo que se llama Tener un Dios Original Así es Que no se repite Una recomendación Para Una persona Que te esté viendo Y que de alguna manera Hoy día Quiera dedicarse A la música Por favor No me pongan Ese apuro Los consejos Que nadie te dice Ahí está más fácil Que nadie me dio Lo que nadie te dijo Me dio Primero Disciplina Háganse Háganse Guiar Tengan un mentor Alguien que los guíe Háganle caso Si encuentran Su verdadero mentor El adecuado Traten de buscar Una persona Que los guíe Capacítense Hay que tener capacidad Y el sentido común De saber Cuando puedes O no puedes Hacer este Este trabajo Porque a veces Es lamentable No está Una de las condiciones Que se requiere Y quieres seguir Y sueñas Bueno si es fuerza Te trata Pero llega un momento En que alguien Te va a decir Mira no Tienes que estar Consciente De tu capacidad Para realizar Este trabajo Casi nadie Quiere decirlo Mira tú Dedícate a otra cosa Toca violín O como dice Odín Dupeirón O sea Si no puedes cantar Pues no cantes Toca violín Pero Tienes que Tienes que tener El consenso De que lo haces bien Alguien en la música Algún maestro Te diga Mira si Hay que madurarte Pero si Y si tienes eso Y tienes un mentor Entonces Llévate de él En este medio Hay mucha influencia Externa Hay mucho 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 Como se dice Cuando te Mucho halago Cuando haces las cosas bien Y eso te Te mueve el piso Y te hace Querer subir Y perder la perspectiva De que es un trabajo El ego Es muy peligroso En este trabajo Si quieres hacer música Tienes que capacitarte Tienes que ser Muy disciplinado Muy disciplinado Y consciente De que eres un comunicador Esto Es muy delicado Dios mío Ya iba a decir algo A veces yo Pienso Que para ser artista En nuestro país Debería pedir Un bachillerato Mínimo Conjunto De dos años Porque cada artista Que sale de este país Sabe representarlo Perdón señores Yo no tengo nada En contra Al contrario Admiro mucho De los muchachos Urbanos De hoy día Pero debiéramos Tener por lo menos Un bachillerato cultural Para poder salir A decir Yo soy de República Dominicana Y mi país Y mi país es esto Esto, esto, esto Y esto Si no sabes Que vas a decir Es importante Es sumamente importante Que la persona Que va a tomar Un micrófono Culturalmente Tenga conocimiento De donde viene Quien es Su identidad Entiendes Una vez en Europa Fui yo con La muralla Y alguien nos dijo Oye que bueno Son todos Boricuas Porque pensaba Que el merengue Venía de Puerto Rico Entonces yo le dije No, somos todos Dominicanos Y Puerto Rico Es mi segunda patria Pero entonces yo Me llevé En la próxima gira Una pareja de bailarines Con una bandera Y cantando Bailaban ellos Como se baila Como se baila aquí Me preocupó Y hice mi parte Lo que podía ¿No? Es importante Conocer Ese baile Se llama carabiné Esto es baile típico Esa es la vestimenta Típica dominicana Tienes que saber Tienes que leer Tienes que saber Quien es Juan Pablo Duarte Que hizo Ah, que es un disparate No, men Esa es tu identidad María Trinidad Sánchez Tanta gente Que dio su vida Por este país Y hoy día La mucha tierra Esa sangre No, no Mi cultura Por eso te he hablado De María Italia De Juan Y de todo O sea Mi cultura Tiene una esencia Muy rica Y cuidado Mucho más rica Que muchísimos países Nuestro himno Es precioso Entonces Nada más No es vender Los copias Que vende fulano Ni los views Que tiene fulano Si usted es dominicano De la cultura De la cultura Me enamoré De mi merengue Que al principio Cuando chiquito No lo escuchaba Me enamoré Cuando chiquito Escuchaba a Yoni Y después se me quitó Y empezaba a oír Música gringa Y después Y después que Tuve esa introducción Investigué Disciplina Dedicación Respeto Por el público Respete A su público Lleguele temprano Lleguele Alineado Vestido Y lleguele Hacerle Con la mayor De las decencias Su trabajo Que es un trabajo Usted no es un dios Usted no es un ídolo Usted es un trabajador Si usted fuera un ídolo O un mega No sé qué Usted viajara en avión Propio Los artistas Los obreros del arte Como me enseñó Yoni Viajamos en Guagua Para ir a los pueblos No en helicóptero Mega artista Es Chayán Y Luis Miguel Que viajan En su avión privado Nosotros somos Obreros del arte Obreros Cuando usted cobre un millón Usted es un obrero Entonces vamos a darle A la gente Ese cariño Ese respeto Que la nueva generación Que lo dije Y vuelvo y lo repito Por ejemplo Rafael y Rosario Me gusta su trabajo Vuelvo y lo reitero Me encanta Porque es fresco Y tiene mucho swing Ojalá Que si le falte Alguna de las cosas Que yo he dicho Que lo haga Que no lo sé Pero lo veo Como se conduce Y me gusta Me gusta Me representa Entonces Muchachos nuevos Eso es lo más Que yo le puedo decir Pregunten Busquen guía Hay muchos buenos Cantantes Rubi Pérez Sergio Vargas Fernando O sea Hay mucha gente A la que ustedes Se pueden acercar Maestro Dionis Para que les diga Sí o no O esto Es necesario Tener un mentor Aunque tú hables Aunque seas rapero No importa Tienes que estar ubicado No es nada más Que no canto Que hablo No Hay muchas cosas Que se pueden hacer Y aprender Para enseñar a otros Gracias ¿Me pasé? No Ok Gracias de verdad Por estar aquí Para mí es una bendición Yo no me acuerdo Cómo te conocí No yo tampoco Pero Yo tampoco Desde ese momento Yo se oía mucho el nombre Junor Cabrera Junor Cabrera Fue un gran momento Y la última vez que te vi ¿Sabes qué? Yo quiero recordar Ok Ya recordé Dale Fue haciendo un jingle De Víctor Víctor Que en paz descanse Es posible En tu estudio Sí Recuerdo Yo me acuerdo Claro Yo no te conocía Fue un apartamento Por ahí Por la independencia Por ahí Por ahí por Gascua Sí Ahí fue que yo te conocía Y la última vez que te vi Fue en Santa Cecilia Ok Allá donde el padre Manuel Ruiz Que te estaba en ese coro Hace unos añitos Hace unos añitos ya Wow Junior Así es Que tú me dijiste ¿Verdad? Te voy a hacer un arreglo Si quieres hacer música cristiana Me dijiste ¿Te acuerdas? No se te olvidó Ok Pero igual siempre a tu solo Vamos a hacer algo Claro que sí Me encantaría hacer algo contigo Nunca he cantado un arreglo tuyo Aparte de los jingles O sea que De parada joven Me llamaron un par de veces Pero nunca se concretó ¿Verdad? ¿Y por qué? No sé Habría que preguntarle a ellos Sí Sí Muy buena pregunta Porque Yo les había dicho Que me gustaba Como tú trabajas Sí Y no Llegó un momento En que yo simplemente Me rendí Porque Me rendí Traté de hacer que Y logramos muchas cosas Sí Pero bueno Parece que el concepto Iba para otro lado Así es Gracias Sencillo Suscríbete Comparte Y comenta De aquí Pajó 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 Gracias.